La Jurisdicción Especial para la Paz suspendió temporalmente el trámite de extradición de Jesús Santrich y abrió un periodo de 10 días para que las partes soliciten pruebas de su supuesta participación en delitos de narcotráfico. Todos señalados por un juez del sur de Nueva York. Así es, Iván, la medida de aseguramiento en su contra se mantiene vigente. La Jurisdicción Especial para la Paz decidió estudiar de fondo la extradición de Jesús Santrich y suspendió el trámite en contra de la visión de la Fiscalía y el Congreso que consideran que este nuevo tribunal no debe revisar las pruebas en los casos de extradición. Disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los Estados Unidos de América. Tercero, correr traslado por el término de 10 días para que los intervinientes soliciten las pruebas que consideren necesarias y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que una vez reciba la solicitud formal de extradición remita copia de la misma de manera inmediata ante la sección para lo de su competencia. Por ahora la JEP niega la libertad de Santrich pero le pidió a la Fiscalía las pruebas que sustentan la medida de aseguramiento. Para que en un término que no supere los cinco días allegue la información solicitada por la sección en auto del pasado 19 de abril de 2018. El exguerrillero Jesús Santrich está detenido hace 39 días por petición de una corte de Nueva York donde lo procesan por una supuesta conspiración para enviar a Estados Unidos 10 toneladas de cocaína. El exguerrillero Jesús Santrich